La Policía Nacional logró en las últimas horas la captura de una persona el cual laboraba como reciclador y manteniendo el aspecto de un habitante de calle, evadía a las autoridades por delitos ocurridos en el año 2007 en el barrio Los Ángeles de Valledupar, donde muere una ciudadana. Es así como en estas acciones adelantadas por parte del grupo de la Unidad de Intervención Policial Unipol en la carrera cuarta con calle 30 y luego de notar la actitud sospechosa de un ciudadano quien se encontraba en un establecimiento comercial de ese sector, por lo cual se procede a solicitarle antecedentes al señor Fernando Andrade Sánchez de 41 años de edad, residente del barrio Candelaria Sur. La base de datos judiciales arroja un reporte positivo contra este ciudadano, por tal motivo se realiza una ampliación para tener mayor conocimiento de las motivaciones de su solicitud. A nosotros se logró la captura de un ciudadano de Valledupar, el cual tenía hasta circular de Interpol, por delitos como homicidio, tentativa de homicidio, curto agravado, secuestro. Esta persona se ubica en el sector de La Cuarta, por parte de las patrullas, se logra la captura y el día de hoy ya le dan sentencia 30 años. El antes nombrado se encontraba requerido por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y lesiones personales, por lo cual se le hacen conocer sus derechos como persona capturada y es remitido a las instalaciones de la unidad de reacción inmediata y dejado a disposición del juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad de Valledupar. Dentro de las indagaciones realizadas, este sujeto sería el presunto responsable del homicidio de una mujer la cual laboraba como oficial mayor en el juzgado cuarto del circuito de Valledupar para la fecha del 23 de marzo del 2007.